hola cómo le va acá la de pinche español espero que ande bien buenas tardes bueno voy a hacer un videito va a ser extensivo largo después de esto va a haber un vídeo donde van a ver cosas más profesional pero la idea acá es dejarle dos cositas a la gente que no se dedica a esto y si a la gente que como dijo un amigo un hermano dice para usted doña rosa o para usted señor juan x personas que no están en el medio entonces me pregunto a veces uno más allá de estar precavido siempre siempre lo mío fue prevención es decir que hubiese pasado si nos quedamos sin luz por unos días o nos quedamos sin agua por unos días a mucha gente que no tiene agua corriente y tiene que usar el motor para agregar agua y si de repente no tiene luz no tiene agua entonces se va a complicar y qué pasa si el agua en la argentina se contamina sería algo muy difícil de sobrevivir no olvidemos que durante podemos estar sin agua un día dos días tres días ya estaríamos complicado cuarto día muy complicado quinto día no sé si teníamos hablando importante acá es que pequeñas cosas para 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 ayudar te lo recomiendo qué guarde botellas de agua guarde muchas botellas agua y tenga siempre un litro dos litros de lavandina no cloro lavandina bueno si quiere que no también pasa que es mucho más fuerte mejor en lavandina son dos gotitas por litro le ponen el agua y puede tomar me llevo no está bien pichí pensás que pasa a lavandina no le tengo un gusto raro si es verdad es verdad bueno lo que puede llegar a hacer es este si no quiere poner lavandina le puede poner limón me meten uno dos tres limones cuatro limones por litro le meten el limón hace que matan una batería está bien pero me gusta limón bueno la voy a hervir el agua con la mayoría tienen entendido que hirviendo el agua uno puede tomar si la puede tomar pero no tiene lo que tiene que tener el agua entonces pierde muchos muchos cosas que quemando la o prendiendo a fuego haciendo una fogata y haciendo que el agua se evapore y ver muchas propiedades que el agua hoy no necesitamos entonces yo recomiendo mucho de lavandina lo mismo aceite que usó uso una vez dos veces bueno ya no lo usé más guarden en frasco y en latitas de arvejas o latitas de puré de tomate las limpia la abre toda y ahí en esa latita pone aceite por un cordón si no tienen cordón una piel una soga yo le recomiendo cáñamo cañamo es muy bueno pero bueno si no consigue un cordón dos cordones lo pone el cordón ahí lo mojo un poquito y le va a prender fuego y eso se va consumiendo y le va a durar bastante luz tenga siempre velas en plena vela siempre encima lavandina agua tengan unas latas para consumir si para consumir y este igual de arroz fideos puré tomate y después de otros otros explicar cómo hacer para guardar los arroba de puré tomate como guardar este o fideos voy a hacer otro vídeo y tomar no quiero ser más extensivo porque ya son dura más de 20 minutos creo que lo vale no vale recortarlo a mí me gusta y a mucha gente le gusta los que no están acostumbrados porque bueno son gente común y corriente como yo este no sé si lo van a hacer no van a ver todo pero si quiero pueden un poquito un poquito otro día poquito otro bueno nada más que eso cabe destacar que le agradezco a todos por haberme acompañado los pocos suscriptores que tengo pero bien hecho está gracias muy amable que me ayudaron le ponen me gusta bien un videito mío se distiende se despeja y esa es la idea va a haber pero va a haber vídeos que vamos a hacer reír mucho hay muchas cosas para hacer pero la idea mía es que el año que viene es a dar un poquito más a la sociedad darle un poquito más de lo que una vez se ha recibido un tiempo y ha aprendido cosas en el largo del camino y ayudar a la gente que capaz uno puede ayudar o puede sobrevivir en la situación x sin luz varios días sin agua o un sistema roto como estamos teniendo lamentablemente que puede pasar cualquier locura y estar precavidos después de hacer un poquito de tener un par de cosas para hacer trampa cómo estar armados cómo hacer un par de cosas más adelante van a vivir y todo eso espero que le vaya bien que tenga un feliz año que dios lo bendiga a todos le agradezco todo el apoyo que tienen por mí y mira mi vídeo saludo a todos les mando mucho respeto y muchos saludos bien a su gente que a su familia y una vez un amigo me dijo una vez cuidemos a la gente que nos quiere y tenía razón hay que cuidar a gente que nos quiere así que de acá le digo feliz año nuevo a todos y si van a festejar igualmente que van a gastar afuera trate de meterse adentro a casa porque siempre hay un tonto tirando por ahí o a un tipo que no tiene dos dedos de frente un tiro por el aire y no 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 lamentemos una fiesta que la pongo a pasar bien en familia y todo eso nada más le mando un saludo a caprichesbaño espero que lo disfrute acá el vídeo disculpa que es intensivo pero creo que es necesario para verlos los que le gustan lo van a ver todos los que no lo van a ver a poquito lo vayan viendo espero que les guste saludos gracias a todos por ver el vídeo mira mal hasta luego nuestra génesis aplica siempre un mismo criterio en el el camino hacia las metas doblarse quizá quebrarse jamás creemos en la fuerza y el carácter de nuestros instructores ejemplo de trabajo sacrificio con marcados valores dispuestos a contagiar ese espíritu a estos jóvenes aspirantes de la escuela de suboficiales del ejército sargento cabral llegaron de diferentes puntos de nuestro país empujados por su vocación inspirados por un familiar un amigo un aviso publicitario estamos acá en campo de mayo en la escuela de suboficiales en una plaza de supervivencia tenemos a todos los aspirantes de primer año que la intención de esta instrucción es que ellos desarrollen un sentido de supervivencia y tratar de sobreponerse a todas las inclemencias tanto climática tanto del terreno y tanto de la influencia que tiene el enemigo sobre cada uno de ellos estas aulas bajo las arboledas son el ambiente propicio para internalizar las lecciones del día de hoy didáctico y amigable lenguaje de comunicación les va a permitir incorporar estos conceptos que serán necesarios sin lugar a dudas en algún momento de su carrera esto es una plaza de supervivencia que está organizada en distintos pelotones un pelotón de trampa antipersonal y animales tenemos otro pelotón que es de refugio otro pelotón que es de fuego cocina y otro que es de obtención de agua estos pelotones son de vital importancia para que todo soldado independientemente de la especialización que tenga pueda llevar a cabo su supervivencia son todos aspirantes entre 17 y 18 barra 20 años en el cual ingresan al ejército desde distintos lugares del país historias de vida se entremezclan con las actividades no hay modo de soslayar los motivos que trajeron a estos aspirantes a abrazar la carrera militar esta plaza de supervivencia no es solamente para un ambiente geográfico particular como es en el monte sino que con estas técnicas que van adquiriendo los aspirantes las pueden aplicar en lo que es la montaña en lo que es la llanura lo que es el monte en cualquier ambiente geográfico particular teniendo los conceptos base ellos pueden aplicar estas técnicas en los distintos lugares en estas exposiciones escolásticas los instructores dan muestra del enorme compromiso que han adquirido en la formación de estos jóvenes poder obtener un poco de agua de esa planta todo hace presumir que esta capacitación está estrictamente reservada a la vida en la selva pero lo cierto es que estas enseñanzas le serán de mucha utilidad en los diferentes ambientes particulares que tiene nuestro país es y y no y ¡Suscríbete al canal!